Chicos, por acá les traigo el increíble sitio web de Dandroid Master Donde vamos a encontrar diferentes aplicaciones que vamos a ganar dinero muy fácil y muy efectivo chicos Y luego lo podemos canjear en diferentes métodos de pago Y recargarle mucho pero con mucho diamante a Free Fire Incluso nos da la opción para recargarle diamantes a Free Fire chicos Y bueno, abajo te voy a dejar el link para que así lo visites Y dicho todo esto, empezamos Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Por acá va cayendo uno delante de mí Y vamos a ver, vamos a ver si encuentras arma Ojalá que no Porque yo te espero a puño, yo te espero a puño Y te sorprendo y te mato chicos Allá viene otro, allá viene otro, otro viene por allá Vale, no cojas armas No cojas arma amiguito Amiguito, 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 amiguito No, ay chicos, me lo acabo de comer a esos dos a puño Vale, y que se nos va a cerrar el punto Porque acá, el punto por acá se nos cierra Y que bueno, muy bien, pero que muy bien Que comienzo de partida chicos Y es que hoy les voy a enseñar algo muy divertido chicos Va a ser el bug más divertido que le he traído al penal Que sí, vamos a poder y vamos a tener que activar el bug del, bueno Del famoso vida infinita Que nos vamos a estar curando y sí Vamos a hacer una cosita con eso que nosotros vamos a estar como que corriendo Y volando a la vez con ese bug Y vamos a, digamos, lo considero yo como el bug más divertido de Free Fire Entonces acabamos de empezar muy, pero que muy bien con esos dos ahí Y vale, vamos a buscar más armitas No me gusta la fama, cogemos esto Y cogemos las balitas de escopeta Una escopeta por acá Ya jugamos con la Scar Así que voy a dejar la Scar y voy a coger esto, esto y vale Ya tenemos una escopeta y tenemos una M4 que nos viene muy bien Y ahora nos vamos a dirigir hacia donde vamos a tener el bug Por acá voy a quitar esto, le pongo esto y le pongo esto Muy bien Ya mi M4 está para reventar a gente como si fuese un lanzapapa Entonces vamos a buscar la parte y botiquines y muchas cositas Con lo que vamos a tener este bug, pero súper divertido Y ya dirigiendo también hacia la plataforma de salto donde lo vamos a hacer Y que bueno, no tengo muchas cosas chetadas Y que necesito más botiquines, ¿para qué? Pues para curarme Y también necesito buscar algo para perder daño Vale, aquí tengo este EP muy recargado Así que lo que voy a hacer es perder mucho daño Para que así se vaya bajando Tanto el EP como la vida normal Nos tiramos desde aquí Vale, no perdí nada, pero bueno Y también vamos a buscar botiquines porque con los botiquines es que podemos activar ese bug Y después vamos a hacer Después de ese bug vamos a volver a hacer otro bug Súper, pero súper divertido Voy a coger No sé si voy a jugar con escopetas Que lo que pasa cuando yo juego con escopetas Estoy muy malo, que todavía no he practicado jugar con escopeta Ah, un barril El barril es el que me va a ayudar a perder sangre Vale, tenemos botiquines aquí Tenemos muchos Vale, tengo una mochila arriba nivel 3 que la voy por ella Voy por ella Voy por la mochilita nivel 3 Ya la tenemos Y ahora vamos a coger todos los botiquines que podamos Ya con 5 botiquines O bueno, 4 botiquines Acá tenemos otro Vale, entonces ya ahora vamos a perder vida Y nos vamos a dirigir hacia donde vamos a hacer el bug Lo explotamos Lo colocamos por aquí Yo creo que aquí Vale, perdimos aquí daño Perdimos aquí daño Vale Vale, ya perdimos aquí Esperemos que el EPS se quite Y ahora sí Vamos a coger el carro Y vamos a dirigirnos hacia donde esté la primera plataforma Para hacer este bug Vale, vamos a buscar el carro Que ni Ah, vale, está allá arriba Ni recuerdo donde lo dejé Pero ya lo vi y ya se me vino donde está Vale, vamos a dirigirnos hacia abajo Vámonos en el carrito Vale, que no sé manejar Vámonos por acá Y nos vamos a buscar la primera plataforma Y a empezar a hacer este bug El bug más divertido de Free Fire Ah, aquí hay una plataforma Aquí hay una plataforma Aquí hay una plataforma Pero es que si cuando haga el bug me puede matar Así que lo vamos a hacer primero acá abajo Obviamente el bug de activar El bug de vida infinita Nos venimos para acá abajo Aquí abajito Ya estamos aquí bajito Y vamos a aprovechar que no se ha recargado la vida Entonces lo hacemos rápidamente Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos echamos un botiquín Y desconectamos el internet Vale, vale Ya lo conectamos Esperamos ahora que se despiece a curar Y que obviamente no se va a empezar a llenar el tubito de la sangre Porque tenemos el internet desactivado Entonces, por acá aprovechamos Corremos un poquito Corremos un poquito Suave, suavecito Corremos, corremos Nos devolvemos por acá Nos devolvemos Nos devolvemos Y bueno Y bueno Seguimos, seguimos, seguimos Y esperamos un poquitico más de tiempo por acá A ver Ya se ve en la zona segura Y es que la zona segura Se rueda sin embargo Que dé el internet desconectado Volvemos a conectar el internet por acá Y bueno Ahora esperamos que el pin baje Que ya esté en blanquito Y esté en la normalidad Que no se me trapa la lengua, chicos Para así empezar Así a hacer el otro bug Que esa es la primera parte Vale Ya está bajando Ya está bajando Ya está bajando Y miren que tenemos la zona segura aquí mismito, chicos Y bueno Ya el pin bajó Ya está en la normalidad Y que ya nosotros Tenemos ya la primera parte completada Ahora Lo que vamos a hacer es lo siguiente Pues mira Siempre se nos cierra la zona segura Para esos lados de allá Vamos a coger la plataforma Y la plataforma Es ahí donde vamos a resultar El bug más divertido de Free Fire, chicos Miren Entonces Por acá nos damos a usar Si nosotros primero que todo Lo usamos así Vean que no está corriendo Ni la patineta se está moviendo Entonces nosotros nos bajamos Y ahora lo volvemos a usar Vale No me funcionó Y es que ahora que lo probé Yo un día Usaba otra vez Y entonces Empezaba a correr En la plataforma Entonces vamos a dirigirnos Hacia donde esté Otra plataforma Y a intentar hacerlo A ver en otra parte A ver si no funciona Nos tiramos Y aquí sería El primer bug Bueno La primera parte del bug Súper divertido Miren que vamos a estar Quietecitos Y escúchense los pasos Que estamos corriendo Atención que estamos corriendo Chicos Estamos corriendo Mientras vas allá Se escucha Que estamos corriendo Y bueno Vamos a buscar ahora Nuevamente la otra plataforma Y nos vamos a meter al punto Porque se nos viene Y nos va a matar Bueno Otra vez Vamos a intentarlo aquí Miren Es que lo intenté Yo hacer en otro El sábado Cuando estaba practicando Este bug Me salía Que corría El personaje Corría con la patineta Ahí en la lanzadera Por acá nos bajamos Y nos volvemos a subir Así era que me funcionaba Y nada chicos No me funciona chicos No me funciona Vale No me funciona Por acá nuevamente No chicos No No me sale Pero bueno Y aquí sería El bug Más divertido De Free Fire Chicos Miren Por acá Ay otra vez Usamos Y nos fuimos Nos fuimos chicos Nos fuimos Y miren que vamos a estar Curándonos Y nos vamos a ir a la plataforma Y se escuchan los pasos Oigan que se escuchan los pasos Si chicos Literal Se alcanzan a escuchar los pasos Mira tenemos gente aquí Tenemos gente aquí Tenemos gente aquí Que Esto es como que Para que me gana la partida chicos Como que voy a caer aquí Y no voy a encontrar gente aquí Wow Esto es Esta partida va a ser mía chicos Esta partida literal Tiene que ser mía Tenemos una P90 Que la vamos a cambiar Por la escopeta Porque soy muy malo Con las escopetas Ay que nos rebasa La zona segura Nos metemos al punto chicos Nos metemos al punto Nos metemos al punto Corre 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 Y bueno chicos Ese sería el bug super Pero que super divertido Que eso no te Bueno no te va a ayudar Para como que digamos Como otros bugs O otros escondidos Que te van a ayudar Para jugar en clasificatoria Para subir de rango Pues eso no chicos Este va a ser un bug Más que todo Para diversión Para tu divertirte Cuando juegues con tus amigos Que no todo es Estar muy en pendiente A las clasificatorias Y eso Sino que también Hay que sacar un tiempo Para jugar Divertidamente Con tus amigos Con todo La recocha Todo chicos Para que así Sea un juego Más divertido Cuando juegas Con tus compañeros Y bueno Puede ser este bug Para que ellos Queden impresionados Queden muy Sorprendidos Y que también Se diviertan mucho Con esta clase de bug Que les traigo al canal Vale Entonces vamos a terminar Con la partida Para que digan Que yo no soy un nook Que no soy un Un ¿Qué les digo? Un novato jugando Me voy a ganar esta partida Llevamos aquí ¿Qué más? Con el empiezo de partida Que matamos a dos A puño Y incluso uno tenía arma Y lo aproveché Y lo maté Entonces vamos a entrar al punto Y vamos a seguir con la partida Que está súper Pero que súper épica Se están disparando adelante Y que nosotros No Hay una mira por dos Una mira por dos Esto me alegra Al día Al cien por ciento Porque es que Con la pistolita pequeñita La M500 Creo que es Doy muchos tiros A la cabeza Mira, mira, mira Aquí hay una pared de hielo Aquí hay una pared de hielo Que se estaban disparando Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Míralo aquí Este es loco Este es loco Que doy tiros a la cabeza Chicos Les dije que daba tiros A la cabeza Muy efectivos Vale Vamos a ver Si le podemos llegar Tengo una granada Segadora Se la tiramos Se la come Lo cegué Lo cegué Chicos Lo cegué Lo acabo de cegar Lo acabo de cegar Lo acabo de cegar Me mata Ay, 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 ay Chicos Me mató Pero bueno El típico heroico Que me dio tiempo De cegarlo Pero no lo pudimos matar Y siempre es un heroico Ahí como que Vale Vamos a ver Si este tipo de heroico No son de los típicos Que usan el truquito Para poder matar Aunque a mí no me mató Con eso Pero hay unos Que aprovechan con eso Y que ha matado Nueva personitas Casi lo mato Le di dos tiros En la cabeza Como tenía paredes Y hielo Se alcanzó a curar Y bueno chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Dejame Y suscríbete Activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Abajo tenés el link Para que me sigas En Instagram Y compartís este video Con todos los amigos Compañeros Amigos Familia Todos chicos Amigas Amigos Todos chicos Para que se enteren De este bug tan divertido Que lo puedes hacer tú Cuando juegues en escuadra En dúo Para que así se diviertan Todos jugando la partida Y bueno chicos Nos vemos Hasta la próxima Espero que este heroico Que este heroico No sea Ay mira Ya hay uno Y bueno No lo veo Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós Mira mira Vamos a dar el truquito No lo uso No lo uso